TITANIS DEL ORIENTE Estás intonizando un tío Tarrito, la música de hoy ¡Apé! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! Pongo una canción chingona de La Matancera Para que vean que los detritos y se hacen feliz ¡Súbele, papá! 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 Súbele, papá ¡Súbele, papá! Kiba Más coded, marquina Día, papá! Porque fue la primera vez que tú de ruedas para la vez Porque después nada te volviste a ver Mucha calidad, ¿sabes? ¡Muchas caritas! ¡Muchas caritas!